amigos amigos como están bienvenidos a este tema sobre las islas galápagos muchos lo han pedido pero hay que darle dos dos enfoques bienvenidos por acá darle me gusta y suscríbete al canal a ver por el tema como estamos viendo ahorita no podemos arriesgarnos a decir regalaron o vendieron las islas galápagos ok para términos sensacionalistas puede ser que sea así ok pero el día de mañana a estos portales que titularon vendieron las islas galápagos puede haber consecuencias legales sin embargo nuestro estilo no es así cuando algo realmente es certero y así comprobado lo vamos a decir ahora vamos a explicar la verdadera situación que está pasando las islas galápagos que jamás voy a decir vendieron regalaron empeñaron no nada que ver tranquilos cuidado vamos a explicar lo peligroso que ocurre en esta transacción porque más o menos así es como que yo tengo una deuda pero como no tengo para pagar la deuda uno de los suyos dice a ver este es mi celular mi celular toma ahí hay unos 500 dólares recibelo ahí pero cuando algo es tuyo ok lastimosamente el lazo cree que las islas galápagos son de él y puede disponer como que si fuese no sé una mesa de centro una un televisor de plasma yo te doy estas islas y usted pues me reduce la deuda y le permitimos que haya inversión ahora el problema está en esa inversión porque ok tú dirás ok listo va a haber inversión se supone que no sé más empresas turísticas hoteles que sé yo lo que tú quieras por un lado galápagos ahorita está en completa escasez no sé si lo han visto la gente está haciendo protestas porque no hay suficiente abastecimiento de productos de paso y segundo este tema de inversiones no son controladas porque ellos creen que las islas galápagos fueron puestas en un fideicomiso independiente con sede en eeuu ellos creen que son los dueños ojo no voy a decir venta regalar o empeñar cuidado eso para titulares sensacionalistas que en algún momento les puede caer algún tipo de sanción no vamos a decir eso pero al no tener legislación ni control el impacto de construcciones por ejemplo en áreas que son como estas galápagos áreas naturales completamente preservadas cuidadas porque son patrimonio de la humanidad eso es lo que puede hacer un impacto dañino y negativo a las islas ahora lo segundo es el atrevimiento el atrevimiento y la traición a la patria del mismo lazo que ante su salida parece que no le importa regalar hasta la madre y aquí un segundo ejemplo recuerda lo que te dije al inicio yo tengo una deuda lo pago momentáneamente con mi celular porque es mío pero yo no voy a decir yo tengo una deuda pero te pago con mi mujer con mi esposa aquí tengo un hijito de dos años que te puede servir toma eso no eso es imposible eso es traicionar ok eso es comprometer demasiado y eso es lo peligroso ahora vamos con las reacciones rafael correa dice si esto es verdad será otra traición a la patria de estos miserables o sea aquí por ningún lado como te das cuenta nadie está diciendo la venta regalosa eso nada que ver cuidado a utilicemos las palabras correctas cuando yo les digo efectivamente pasó esto listo pero en este momento hay que ser muy cuidadoso con las palabras porque puede haber sanciones a cambio de una reducción de la deuda nacional ecuador ha cedido el control soberano de las islas galápagos a un fideicomiso independiente con sede en eeuu el fideicomiso compromete invertir de manera sostenible pero nadie puede hacer que cumpla porque no mejor se del banco guayaquil ese sería una buena apreciación mis queridos amigos porque no se del banco guayaquil pablo daba los dice antes de irse lazo le mintió al país al decir que el canje de mil millones de deuda en bonos azules eran para la protección de las islas galápagos ya pero no en no pero la transacción no era de entregarle control y que puedas hacer lo que tú quieras en las islas galápagos en realidad transfiere la soberanía del país a un trust a un galápagos life fund en donde el estado es minoría donde prácticamente no tendremos el control así que me parece también una mala traducción el hecho de que digan que no se pueda cumplir no no si se va a cumplir si se va a cumplir lo que vamos a perder es soberanía que es distinto ok ok dice estimado pablo es increíble la desmedida ambición del sistema neoliberal encabezada por guillermo laso y sus colaboradores entregar nuestro patrimonio natural con claras desventajas para el país es traición a la patria esa sí es la expresión correcta entregar soberanía es traición a la patria por eso yo no me adelanto ni lanzo palabras que no van al caso ok traicionar la soberanía a la patria jorge sosa jurista y constitucionalista del ecuador dice el decreto ejecutivo 735 que crea una corporación privada para promover el mantenimiento y crecimiento de galápagos y sus ecosistemas es incompatible de paso con el 258 de la constitución de la república que crea un régimen especial con titularidad del consejo de gobierno y los alcaldes de provincia o sea el tipo por creerse el que soluciona los problemas de mantenimiento y de lo que sea de preservancia de las islas galápagos en este caso lazo su idea más chévere y más bacán más creativa fue entreguémosle la competencia de las islas a otro país que otros haga cargo del problema porque nosotros ya no increíble el pensamiento de alguien realmente de una bajeza pero de estilo olímpico de paso la constitución el 258 se dice que prácticamente las islas tienen que ser preservadas y cuidadas por los consejos de gobierno por alcaldes por todo lo que ministros y qué sé yo relaciones exteriores defensa nacional de producción o sea las islas galápagos no son no son un pedazo de tierra que encontramos votado el día un día x de la vida y nosotros nos hicimos dueño de eso a ya listo un pedazo de tierra me lo quedo hay vida hay personas así como ni siquiera les van a dejar votar a los migrantes en el exterior así mismo acá parece que porque galápagos está unos cuantos kilómetros alejado de el territorio como está compactado resulta que ya no sirven resulta que ya son los últimos son los olvidados ellos están allá que pertenezcan a otro país el corp tiene suficientes problemas qué pena en serio no el pésimo manejo al final y ahí están las grandes palabras de guillermo laso que decía que en dos años vamos a hacer una obra maratónica y lo haremos en seis meses en seis meses es tratar de repartir el país de poco en poco y prácticamente nosotros quedarnos con los brazos cruzados ojo para esto quería quedarse en el cargo señoras y señores entiéndanlo bien para esto quería quedarse en el cargo parece que estas eran las cosas que le andaban pidiendo a guillermo laso antes de que se vaya y antes de que ocurra algo peor preferible dejarlo ya repartido ahora guillermo laso no te dice ecuatorianos les tengo dos noticias una buena y una mala la buena es que pagamos la deuda externa bravo la mala es que tenemos que desalojar el país en 15 días así que por favor bueno como dice yo me voy a eeuu dice lazo usted verá qué hace galápagos se hace tendencia alta traición lazo entrega al país como si fuese de su propiedad lazo ha cedido el control soberano de las islas galápagos a un fideicomiso independiente radicado en eeuu denominado galápagos life found y empiezan acá también los comentarios no jose díaz dice si ganará usted va a quitar una de tus dos vaquitas ese es el argumento que te dicen pero ganó lazo te quitaron las galápagos no sé qué es peor dice la gente una mentira que se creyeron y una gran verdad que estamos viviendo que más terrible que la gran verdad sea eso no el asunto de las galápagos es un banquero multimillonario para qué va a querer más dinero se llevan hasta las piedras se llevan hasta las piedras señoras y señores ahí tenemos el decreto 735 esperemos esperemos que haya al al algo alguien algún colectivo social que pueda manifestarse estaremos esperando las expresiones de ilonia cisa porque son los que han estado más pendientes del asunto natural ecosistema minería subsidios y este asunto entra en esos rubros hay que esperar también como este tema los otros candidatos araos topic armijos este gerbas villacupérez se van a referir al tema que van a hacer al respecto con esta declarada traición a la patria de entregar a las islas galápagos al mejor postor señoras y señores entonces para terminar lazo cede soberanía sobre las islas galápagos a una corporación privada según él bajo la figura de canje de deuda eso es imposible de aceptar como país y estado soberano lazo debe rendir cuentas de tamaña barbarie amigos amigas entonces ahí tenemos se acuerdan cuando decían que correa había vendido las galápagos a los chinos bueno resulta que lazo a través del decreto 735 ha cedido el control de algunos temas de galápagos a una compañía de delaware el pasado 11 de mayo o sea mira cómo te han mentido y quién realmente es el que se atreve a hacer estas bajezas señoras y señores entonces resulta que el gobierno hizo canje de deuda a cambio de ceder la soberanía sobre la inversión y proyectos en las islas galápagos a una empresa de los eeuu galápagos galápagos está en manos de los de lo que unos gringos quieran o no quieran hacer son unas malditas ratas vendepatrias hdptas usted sabrá que significa eso señoras y señores hasta aquí la información nos vemos en un siguiente vídeo aquí está la situación cómo está hasta el momento y tenemos que esperar los pronunciamientos, sobre todo los candidatos presidenciales, para poder revertir esta situación apenas entren porque ahorita, con lazo en el poder y con decreto, es intocable y nadie puede hacerlo absolutamente nada. Ni corte constitucional, peor consejo de participación y nadie, absolutamente nadie. Esperemos si hay pronunciamientos popular y hay algún tipo de comunicado y manifestación al presidente de parte de las bases sociales de que esto es una arbitrariedad de enorme traición. Señoras y señores, hasta aquí la información nos vemos en un próximo video, déjame tu comentario, qué opinas de todo esto y dale me gusta y suscríbete para más información. Nos vemos.